¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Por qué hacer una canción romántica con una hermana propia? Bueno, lo que pasa es que el ojito sabe su negocio. ¿Por qué venir así como andan las cosas? Digo, ya el marcador en contra, el equipo no anda nada bien y todavía venir, apoyar, ponerse la camiseta, ¿por qué? Claro que sí, porque es un orgullo irle a las chivas, todos los aficionados que se encuentran a mi alrededor me pueden decir que venimos porque apoyamos al equipo, claro que sí, no importa que vayan perdiendo, siempre lo vamos a apoyar, por eso. ¡Oh, ya esto ya lo tienen en la bolsa! ¡Dios que oiga, que tengas boca de profeta! ¡Valentín, ya está! Encantados de la vida, felices de la entrega de los muchachos que están cumpliendo lo que nos prometieron por toda esta afición y por el club. Valentín, un favor, somos amigos tú y yo, si bien en la América sean suaves. Bueno, mira, vamos a tratar de ser moderados, ¿qué te parece? ¡Por favor! ¡Felicidades, Valentín! Con imágenes de Miguel Sánchez, desde Toluca, la capital del Estado de México, para la afición, Adolfo Díaz. ¡Oh, ya!